Después de 15 años como sacerdote, su vida cambió. En la primera entrega de este testimonio, Alexander Ceciliano nos habló de su vida en el ministerio. ¿Por qué tomó la decisión de dejarlo? Como sacerdote yo siempre quise dar lo mejor por el servicio, por la iglesia y por las personas a las cuales le servía. En ese proceso yo conocí a la que hoy es mi esposa y por muchos años, prácticamente desde el mismo inicio del ministerio sacerdotal, porque la Estela, que se llama mi esposa, yo la conocí en el año 93. No significa eso que yo inicie una relación con ella desde ese año 93, sino como muchas amistades que se van dando en la vida, surgió una relación. Llega un momento en que los dos nos damos cuenta que estamos en un conflicto de sentimientos y de posiciones. Gracias a Dios tuve una familia que me inculcó mucho los valores del respeto, la responsabilidad. Y parte de la responsabilidad llega a que yo tengo que tomar una decisión. O dejar esa relación que se estaba empezando a forjar, o decido dejar el ministerio para unirme a ella, hacer una familia, o tomar también una decisión que podía ser una decisión fácil. A escondidas mantengo esa relación, sigo siendo sacerdote y desarrollarme de esa manera. Tuve la dicha y la oportunidad también de poder solicitar a Roma la posibilidad de ser deligado del cargo sacerdotal para poder contraer matrimonio. Gracias a Dios se logró, se me concedió la dispensa. Y entonces, a partir de ese momento, poder hacer una vida también integrada totalmente en la iglesia. Hay de todo, gente que te apoya, hay gente que no te apoya, hay gente que totalmente cambian de acera para no toparse con uno. Sí, hubo de todo, hubo reacciones, como en todo, a favor y en contra. Dejarse el ministerio y empezar una vida prácticamente de cero. ¿Por qué? Porque la formación te ha preparado para que seas sacerdote, para que trabajes en una función determinada y no para enfrentarse al mundo, a la realidad, en esas circunstancias, a nivel profesional, hay que empezar de cero. No me tengo que arrepentir absolutamente de nada. Disfruté, viví y siento que serví a la iglesia durante esos años de ejercicio del ministerio. Y hoy, casado también, mi trabajo como profesor, tanto a nivel de colegio como a nivel de universidad, lo veo como una misión, como un servicio que yo realizo. La función sacerdotal, hoy no la ejerzo, pero sacerdote para siempre, porque así lo ha querido Dios y así lo ha establecido. El hecho de no ejercerlo no significa que se me borró a mí el ministerio. Ahí lo tengo. Y como esposo, feliz con una gran mujer. Y como padre con mis dos hijas, pues tratando también de ser un buen ejemplo para ellas y tratando de llevarlas y que vayan creciendo en la fe. Y como padre con mis dos hijas, pues tratando de llevarlas y que vayan creciendo en la fe.